¿Cuánto ganas en la WWE? Aproximadamente, pues a ver... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Para todas las personas que no se han suscrito, por favor píquenle ahí a suscribir y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Rock and Roleando, la camisa de LWO, la pueden conseguir en www.shop.com y bueno, ahí también pueden conseguir mi playera de talegas de Humberto Carrillo y pues bueno, vamos a darle al video. Y para aquellas personas que me siguen en inglés, voy a responder las preguntas en inglés y la versión en español voy a responder en español, pero vamos a poner subtítulos en eso. Así que no te preocupes, estén acostumbrados, va a ser genial. Primera pregunta. ¿De qué estado de México eres? Soy de Monterrey, Nuevo León, orgullosamente región del Norte. ¿Cuál es tu comida favorita para cocinar tú mismo? Así que me gusta cocinar pizza, es una versión de fitness de pizza, pero en realidad me encanta los dessertes, en realidad, los dessertes de fitness. Pero, quiero decir, me encanta los dos, pero creo que tengo que elegir pizza, siempre es pizza. Siempre tuve una gran admiración por el fútbol, entonces yo creo que me hubiera inclinado por el fútbol, y específicamente por la posición de portero. ¿Cuánto tiempo fue el proceso de entrenamiento en el fútbol? ¿Cuánto tiempo fue el proceso de entrenamiento en el fútbol? ¿Cuánto tiempo fue el proceso de entrenamiento en México, en una privada arena? Y la respuesta en esos tiempos fue, no, porque yo era demasiado joven. Entonces, me hice otro tryout, que fue en Florida, y la respuesta fue la misma. No, tú eres demasiado joven, pero nos quedamos en contacto, y todo tipo de cosas. Y yo estaba muy contento y estaba muy contento, pero yo creo que cada día me trabajé mucho y llego para mi sueño, y yo siempre hago mi mejor, y yo hago mi mejor. Y una vez, ellos me mandaron un e-mail y me decían, «Hey, ¿qué queremos que te? ¿cámos 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 que te? Y yo dije, ok, hazlo. Y eso fue el historia. Y yo, en realidad, he pasado tres años para hacerlo en la WWE, así que fue un proceso enorme. Fue una fecha muy importante, una lucha muy, muy interesante. Yo creo que fue la que me puso a prueba. Y bueno, la verdad es que estaba muy nervioso. Un día antes, bueno, dos días antes había sido el draft. Y bueno, dio la casualidad de que estábamos viendo aquí el show, de Raw con mi esposa, con Tania, y anunciaron, ¿no? Ahí anunciaron mi nombre y que iba Raw, y la verdad me agarró mucho de sorpresa. Ya los dos días me volaron para Raw, y aterrizando, aterrizando del viaje, me dicen de que, oye, este, esta noche va a ser tu debut contra Seth Rollins, en el main event en Raw. Y fue, de ahí quedé en shock. Estuve muy nervioso, no comiendo del día. Después de la lucha, estaba impactado. Te lo creo que cuando me estaba quitando mis cosas, tengo bien recordado que me quité mi zapatilla, la bota, y la dejé allí. Y ahí me quedé como unos 5 segundos, 20 segundos ahí viéndolo, así como que esto es real, es real o no, porque la verdad es que había sido una lucha muy buena, la disfruté mucho. Y bueno, fue uno de mis sueños, debutar en Raw, y bueno, Seth Rollins, un gran luchador. ¿Quién es el entrenador que te miras en la creación? Un gran misterio, absolutamente. ¿Qué es eso? Una currita. ¿Qué extrañas de 205 Live? Extraño el ambiente en vestidores, y extraño el que éramos libres para desarrollar en el ring lo que quisiéramos, y divertirnos, luchas muy largas, y bueno, el compañerismo siempre fue muy bueno, muy competitivo, eso sí, pero muy buen ambiente, éramos como una familia, nos queríamos mucho. Si pudieras dar un consejo a los futuros wrestlers, ¿qué sería? La primera cosa que diría es que love what you do, if you love to do wrestling, just do it with love, and keep it up at the school, because the school is very important, so don't waste your time just going to train, and doing another kind of stuff without the school, because the school is the base, like it's the first thing that you have to do after wrestling, so first one is cool, second wrestling, or whatever sport that you want, and that's it, if you love wrestling, just keep it up, and put your goals in your eyes, and go for it. ¿Cuál es tu comida favorita? Y eso está difícil, creo que soy por temporadas, soy un bardo de closet, es por temporadas, pero ahorita siento un gran amor, y un gran antojo por sushi, pero puede ser lo que sea, la verdad. ¿Cuál es tu cantante favorito? Mi cantante favorito es The Weeknd. ¿Sabes doblar algún personaje? Sí, según yo me salen algo. Bromeas, es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. A ti no te sale, cállate. También creo yo que me sale el, el de los cuentos de hadas de Shrek, los personajes, cuando llegan al pantano, y que dice Shrek, bueno, ¿y quién los mandó? Y luego dice el cerdito, Lord Farquaad, bufó y sopló, y luego firmó un aviso de desalojo. Y también creo que Stitch, cuando está construyendo San Francisco, en el puerto de Lilo, y luego que agarra el carrito, y le dice, ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¿Qué más te extrañas de México? Oh, me extraño todo, me extraño mi familia, me extraño la comida, me extraño mi casa, mi lugar, los lugares donde viajaba a entrenar, como el wrestling o el gym, realmente me extraño mucho a México, demasiado. ¡Andale! ¿20 sit-ups? ¡20 sit-ups! ¡Vamos chicos! Yo ya he ejercitado hoy, pero bueno, aquí vamos, uno. ¿Puedo cobrar tu esposa? ¡No! ¡Vamos chicos! ¡Es solo mi esposa! ¡Vamos a comprar tu! ¿Cuál sería tu favorito? ¡Lucky Charms! ¡No! 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 ¿Puedes tocar tu esposa con tu lengua? No, nunca lo he probado antes, pero... Si pudieras escoger un luchador, vivo o muerto, para tu Dream Match, ¿cuál sería? ¡Oh! Eh... del... del Valle de la Muerte, sería... mi tío Héctor Garza, nunca me tocó compartir el ring con él, y... de los vivos, ahorita... ¡Ah! Yo creo que compartir el ring, sería ser de pareja con The Undertaker. ¿Coronavirus? ¡Coronavirus! 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 Supongo que hay... ¡Coronavirus! ¿Tienes todavía odiado a Andrade? ¡Ah, sí! Todos los días, todos los segundos del día, lo odio. Muy mucho. ¿Dale gas? Eso no se pregunta, obviamente. ¿Cuál es tu película favorita de Disney? ¿Dream vacation with your wife? Oh, I want to go to many places, Hawái, Greece, and... maybe Italy. Sube una foto de tus piernas. ¿Qué aspiras en este 2020? Ah, bueno, principalmente, en lo personal, y para todos, mucha salud. Sabemos que hemos estado viviendo un 2020 un poco difícil, desde enero, que comenzamos con noticias malas del mundo, ¿no? Que si la tercera guerra mundial, que si esto, que si el otro, que si el coronavirus, o que si más enfermedades, o que si la devaluación de la moneda, y muchas cosas. Entonces, primariamente, pues, espero salud para... para todos ustedes, para mi familia, para mi esposa, para todos mis conocidos, y toda la gente que está allá afuera. Que tengamos un poquito de conciencia, ahorita que está esto del coronavirus, de que nos salgamos, que tomemos las precauciones, y bueno, principalmente eso, ¿no? Salud para todo, para todo el mundo, muchas bendiciones, y bueno, seguir adelante, muchos años más de vida, y... bueno, ya como secundario, pues, el trabajo, ¿no? Que nos vaya muy bien, que nos sigan dando oportunidades, y que sigamos dando de qué hablar, y echándole todas las ganas como siempre, pero... siempre, 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 primordialmente, la familia, la salud, y bueno, pues Dios. ¿Cuál es tu caricatura favorita? Eh... Me gusta mucho Bob Esponja. ¿A qué edad iniciaste a luchar? Yo comencé a luchar a los 18, 18 años de edad, fue mi debut profesional, y bueno, entrenando desde los 9 años, pero entrenando ya así, seria las cosas a los 14, y mi debut fue hasta los 18, o sea, 4 años tuve que esperar. Eh... Pero sí, a los 18 con eso. ¡Corona Paris! ¿Cuánto ganas en la WWE? Mmm... Aproximadamente, pues, a ver... ¿Talers and Rock? ¿Talers and Rock? ¿Talers and Rock? ¿Talers and Rock? No les puedo decir. Y bueno chicos, muchas gracias por sus preguntas, y por ver este video, si llegaron hasta aquí, quiere decir que, les gustó el video, y bueno, muchas gracias, por seguirnos, y estar pendiente del canal, porque va a haber muchos videos, así como este, entre graciosos y serios, y toda esta clase de cosas, para que nos conozcan un poquito más. Y bueno, es todo. Thank you very much, guys, to watch this video. Uh, I hope you enjoy it, and, just, click on subscribe, and, give a video thumbs up, and, that's all. Just, uh, stay tuned, in the channel, for more videos. Thank you, and remember, no lo olviden, dale gas, always, dale gas, nos vemos pronto. Thank you.